No puedes entrar, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, lugar aterrador No puedes entrar, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, no puedes entrar No puedes entrar, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, baila como momia No puedes entrar, no puedes entrar Fiesta de monstruos, baila como momia Fiesta de monstruos, no puedes entrar ¡Gracias!